Gracias por continuar con nosotros y regresamos con Itzel Cruz, reportera de NMASA, calles de Azcapotzalco. Itzel, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes? Escuchamos. Gracias, tenemos lluvia en cuatro alcaldías, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, en la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez. Reporta el radar meteorológico de la Ciudad de México. No se descarta que en las próximas horas también se registren lluvias en la zona sur de la Ciudad de México. Tome precauciones, hasta este momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no ha emitido alerta por esta precipitación. Ha sido un martes muy nublado, hay que salir con paraguas e impermeable porque al parecer estas condiciones meteorológicas continuarán en los próximos minutos, incluso en las próximas horas. El reporte que les tenemos desde la alcaldía de Azcapotzalco, una de estas cuatro alcaldías donde ya tenemos lluvia de fuerte intensidad, como lo puede apreciar en pantalla, mucha precaución al volante. Pues ahí lo tenemos, ya empezó a llover en varios puntos de la Ciudad de México, que no los agarre desprevenidos el llamado. A manejar con precaución, Itzel, muchas gracias. 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 Gracias.